Cirujam C Rap de la estación Estos raperos me tienen aburrido Se creen que le pegan Al tiempo no llegan Están confundidos Sueltan ladrido No juegan con el sonido Presten oído en el beat Están perdidos No entienden el juego Por instan su entran su ego En pistas yo los apago No es nada nuevo Solo tienen fama Cambian sus letras Con ellas no llegan Porque son muy malas No saben fluirse Tienen que ir Solo me hacen reír Dejen de insistir Yo les digo stop Estudien stand up Panas y esto no es un track Mejor vuelvo mañana Siempre estoy cebado Sin andar fumado Solo el rap Me pone elevado Mi flow lo enciendo El tuyo lo apago Yo estoy fluyendo No sé cómo lo hago Solo quieren fama Solo quieren fama Solo quieren fama Hablo con sentido No divago Abro la boca Son disparos Balones enaro Mi cuaderno tiene magia Es el de un mago Pero mucha realidad Muchas cosas que viví Mucha intimidad Letras que te pueden intimidar Partir a la mitad Por su intensidad Están sin grabar Palabras una infinidad Mi cuaderno Tu infierno Mi divinidad Antes de hacer un trap Y perder la dignidad Prefiero volver al crack Mi libreta se respeta Ya que mis letras No son cualquiera Repletas de rimas Como polen En primavera Tu te crees que juegas en primera Vas pa' afuera De matar rapero falso Me ocupo Como pelos de tabaco No los trago Los escupo Por su rap No me preocupo De reírme Me dan ganas Como las que tienen ellos De saltar a la fama Ganar lana Comprase cadenas Cada vez que rapean Hablan de pegarla Me dan pena Que manera de cagarla Si mis rables queman Tírense al agua Naden como sirena Porque no doy tregua Corran como yegua Las que entrenan Pa' que no Les corte la lengua Sirujam si La Roca produce